A dos semanas de la explosión de un ducto de petróleos mexicanos Pemex en Tlahuelilpan, y da algo, el número de víctimas aumentó a 125 luego de que el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, informara que lamentablemente ayer por la noche falleció un herido. De acuerdo con Animal Político, hasta el 22 de enero pasado fueron identificadas 16 personas de los 68 restos humanos que fueron localizados en el lugar de la tragedia, de los cuales 15 fueron entregados a sus familiares. A través de un comunicado, el IMSS informó que el día de ayer a las 10 y 30 de la noche horas falleció un herido que recibía atención en la unidad médica de alta especialidad, UMAE, Dr. Victorio de la Fuente Narváez en el Hospital Magdalena de las Salinas. La noche de este sábado, desafortunadamente, falleció un herido que era atendido en Magdalena de las Salinas por la explosión en. Continuamos brindando atención médica a 4 personas afectadas. H-T-T-P-S-2. barra barra t.co barra x9micochoirebmpit.twitter.com barra vgoebtefd7q1.imss.arroba a tu. IMSS, februari 3, 2019 Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó el pasado martes que todas las víctimas hospitalizadas tenían al menos 40% del cuerpo quemado, por lo que el gobierno de la Cuarta Transformación dio la instrucción de que los gastos correrían a su cargo sin importar si estaban afiliados o no a alguna institución médica. López-Gatell agregó que la etapa de emergencia estaba cerrada debido a que había iniciado la de sostenimiento a los heridos, la cual se desconoce cuánto tiempo durará porque se prolongará el tiempo que sea necesario debido a que los heridos podrían tardar más de seis meses en recuperarse. Por su parte, Omar Fallad, gobernador de Hidalgo, informó que 65 familias interpusieron denuncias por desaparición, quienes argumentan que sus familiares se encontraban en el lugar del siniestro y todavía no aparecen. Con información de El Heraldo de México, Animal Político y El Sol de México, foto, Isaac, SQI, V, L, C, U, A, R, T, O, S, C, U, R, O, Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.